La muerte de un soldado, un accidente o un castigo ejemplar Está muerto porque no tenía un golpe Está muerto por no tener honor Cuestión de honor ¿Ordenó usted la clave roja? Jack Nicholson ¿Quieres respuestas? Tom Cruise ¡Quiero la verdad! Danny Moore ¡Tienes nada! Un estreno impactante Este sábado a las 22.30 por Isaac En Isaac, el verano tiene nombre propio Brad Pitt Morgan Freeman Tom Cruise Danny Moore Jack Nicholson Bruce Willis Willis Knight Arnold Schwarzenegger Anthony Hopkins Mick Jackson Richard Gilles Charles Dott Kevin Cotter El nombre del verano es Isaac El nombre del verano es Isaac Si no tenés un gas en el No vas a la fileta Si se sugerió el asado Si se largó el lugar Si no tenés un peso Adelante Adelante Podés ver todo lo que tiene un super combo del sábado en Isaac Música Diego Boris En concierto Serio Generación del 96 Western Río Diablo Las estrellas de la NBA jugando en Blue Chip Toda la intensidad de la ciudad de la alegría Un consejo Este sábado desde las 12 y media Cancela todo Y que no tenés un gas Y que no tenés un gas Y que no tenés un gas Más allá del show Más allá del personaje Más allá del éxito Los músicos Vienen otra cara Descubrí la grandeza de la serie Que tus ídolos prefieren no mostrar Music Fire Los expedientes secretos de la música Todos los domingos a las 22.30 Por Isabel Impulso Llamado solidario Usted es una persona sensible Y nos puede ayudar a aliviar el dolor Y apaciguar la desolación de nuestros hermanos de Colombia Quienes sufrieron recientemente Un fatal y devastador terremoto O una fe a las donaciones Depositando en todas las oficinas del Citibank A nombre de Embajada de Colombia Fondo Solidaridad Terremoto Caja de ahorro en dólares 5-6-9-2-1-1-4-0-2-9 Caja de ahorros en pesos 5-6-9-2-1-1-4-0-1-0 Contamos con usted Muchas gracias Muchas gracias Cuaresma Nos ama De verdad No podemos callarlo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con Caterina y Oriana. Hola, ¿qué tal? ¿Es tibidona esto o no? Es un poco. Bueno, viene el próximo, ¿para cuándo? Sí, viene a finales de mayo, principios de junio. ¿Y a Campino Bar? Sí. Bueno, Bárbaro, vinimos a acompañar a Gaby a las promociones de la marca esta que ya promocionó en la televisión, así se puede decir. Les mando un saludo muy grande a todos los de ISTAC. Mamá. Y tú también, dile. ¿Están bien? Bueno, un beso. Estamos con Gabriela Sabatini. Estás en Dinamarca, ¿sí no me coge? Estuve, bueno, ahí en la playa un ratito. Escalando la pared. Escalando ahí en la pared, por primera vez. Bueno, y acá, invitada a la ministra. Sí, sí, acá, bueno, una fiesta también, que bueno, está la gente de ECO también, así que... Que bueno, esto es impresionante. Una fiesta de estas, ¿eh? La verdad que es muy lindo, bueno, imperdible. ¿Agarraste después una raqueta? Sí. Cuatro o cinco veces desde que llegué a jugar. Así que, pero nada, nada. La verdad que no mucho. Bien, bueno, te dedicaste al perfume, a todo. Perfume, al agua. Bueno, soy Gabriela Sabatini y quería mandarle un beso para E-Chat, desearle todo lo mejor para este año. Que me empiecen muy bien. Y bueno, un beso muy grande, suerte. Nos vemos en próximas emisiones de E-News. Muchas gracias. ¿Qué todo es para siempre? ¡Mentira! Ellos se fueron, pero decidieron regresar. Presencia y la vuelta de cuatro series que hicieron historia. En febrero, a El Eslabón Perdido llegan El Retorno del Hombre Nuclear y La Mujer Biónica, La Película de Kung Fu, La Nueva Tribu Brady y El Regreso de El Agente de Zipol. Este mes, en El Eslabón Perdido. Otro ciclo fanático. Todos los sábados a las 18 por Uniserie. El Islas, el verano, tiene nombre propio. Brad Pitt, Morgan Prima, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Bruce Willis, Willis Knight, Arnold Schwarzenegger, Anthony Hopkins, Mick Jackson, Richard Gale, Jack Nicholson, que en cosas, que en Zagma, 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 Zagma. El nombre del verano es, el Zagma. Algunos, lo confunden con un pájaro, con un avión, o con cosas más raras. Aunque me confundiste con Jonate. Pero aunque su identidad es un secreto, vos sabes bien de quién se trata. ¿Acaso es un terrícola volador? Es Superman, que junto a Jace y los guerreros y los Thunder Cards te espera para ofrecerte tus mejores aventuras Este es un trabajo para Superman No se lo pierdas, de lunes a viernes a las 12 y media del mediodía Por Instagram La muerte de un soldado, un accidente O un castigo ejemplar Está muerto porque no tenía un gol Está muerto por no tener honor Cuestión de honor ¿Ordenó usted la clave roja? Daddy Nicholson ¿Quiere respuestas? Tom Cruise ¡Mero la verdad! Daddy Moore Eres nada Un estreno impactante Este sábado a las 22.30 por Isaac Llamado Solidario Usted es una persona sensible y nos puede ayudar a aliviar el dolor y apaciguar la desolación de nuestros hermanos de Colombia quienes sufrieron recientemente un fatal y devastador terremoto Una sea las donaciones depositando en todas las oficinas del Citibank a nombre de Embajada de Colombia Fondo Solidaridad Terremoto Caja de ahorro en dólares 5-692-114-029 Caja de ahorros en pesos 5-692-114-010 Contamos con usted Muchas gracias ¡Gracias! 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 Esta noche a las 21 Shows, notas, entrevistas en The New Music Y a las 22.30 Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore en Cuestión de Honor Esta noche Seguí con Isaac Hay una nueva forma de ver la realidad Temas fuertes Temas tabú Temas cancenses Documentos La identidad del mundo Todo hoy Todos los jueves A las 22.30 Por Isaac Y punto Mientras estuvo vivo Fue un peligroso delincuente Pero muerto Es una pesadilla indestructible Te quiero, bebé El verdugo de las tinieblas El mal Está fuera de control ¿Qué haces esto, Maggie? ¡Abajo! Este martes A las 22.30 Tom Cruise y Sam Aunque parezca mentira Hubo cosas importantes Que no pasaron por el programa Número uno De la TV norteamericana Todo lo demás Sí Lo mejor del show De Edith Salva Todas las estrellas De los años 50, 60 y 70 En una antología imperdible Los jueves A las 23.30 Exclusivamente por Isaac Christopher Lambert Mortal Kombat Próximamente por Isaac Más allá del show Más allá del personaje Más allá del éxito Los músicos Y en otra cara Descubrí la grandeza Y la miseria Que tus ídolos Prefieren No mostrar Music Fire Los expedientes Secretos de la música Todos los movidos A las 22.30 Por Isaac Y punto Llamado solidario Usted es una persona sensible Y nos puede ayudar A aliviar el dolor Y apaciguar la desolación De nuestros hermanos De Colombia Quienes sufrieron Recientemente Un fatal Y devastador terremoto O una fea Las donaciones Depositando En todas las oficinas Del Citibank A nombre de Embajada de Colombia Fondo Solidaridad Terremoto Caja de ahorro en dólares 5-6-9-2-1-1-4-0-2-9 Caja de ahorros en pesos 5-6-9-2-1-1-4-0-1-0 Contamos con usted Muchas gracias Esta película ha sido editada En función del horario En que se televisa La ciudad de 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 la ciudad Música Esta noche a las 21, shows, notas, entrevistas en The New Music Y a las 22.30, Jack Nicholson, John Cruz y Denimur en Cuestión de Honor Esta noche seguí con Iza Interate de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo Estrenos, facts, notas, entrevistas, informes, secretos Si quieres ver el show desde adentro, mira Iza Todos los días en cualquier momento por Iza Música Interate de todo lo que tiene un supercombo del sábado en Iza Música Diego Boris en concierto Sergio, generación del 96 Western, río diario Las estrellas de la NBA jugando en bloche Toda la intensidad de la ciudad de la alegría Un consejo, este sábado desde las 12 y media Cancel a todos y quiero conectar La bolsía se está extorsionando Pero ellos dependen de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al rey que hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migrasas Yo por eso me llego y me quejo Porque aquí es donde sí Esta es mi opinión personal Encontrate con la gente de nuestra generación El de esto, ¿entienden? Gente rara, gente sola, gente preste, gente loca ¿Qué te importa un comino? La realidad abre Gente como vos Una vez estaba con una chica Y sucurró todo el tiempo Unite al grupo de Las personas se conforman y son estúpidas Nuestra es migración Todos los domingos a las 11 y media de la noche Por Iza Y pronto Mientras estuvo vivo Fue un peligroso delincuente Pero muerto Es una pesadilla indestructible Te quiero, bebé El verdugo de las tinieblas El mal Está fuera de control ¿Qué haces, Toma, aquí? ¡Abajo! Este martes A las 22.30 Por Iza En Iza El verano Tiene nombre propio El nombre del verano es Iza Bienvenidos a E-News Se realizó un mega desfile En las playas de Pinamar Al que asistieron 4.000 personas A ver a las mejores modelos Del staff tinieiro E-News estuvo ahí Y esto es lo que pasó En las playas de Pinamar Nos vemos en próximos E-News Muchas gracias El pebrero Corres el riesgo de arte del infierno El pebrero Corres el riesgo de arte del infierno Mira Mira Lugura Mira Pereza 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 Soparentia Soparentia Evidia Enidia 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 Creen Aparece, aparece Lujuria, lojuria No se debe pecar los capitales Me van a temer de todos Isaac, Isaac Pedí perdón por mirarnos No, 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 no No, no, no Algunos lo confunden con un pájaro, con un avión o con cosas más raras Con que me confundiste con Ronald, ¿eh? Pero aunque su identidad es un secreto, vos sabés bien de quién se trata ¿Acaso es un terrícola volador? Es Superman, que junto a James y los guerreros y los Tundercats te espera para ofrecerte sus mejores aventuras Este es un trabajo para Superman No se lo pierda, de lunes a viernes, a las doce y media del mediodía, por Instagram Desde donde vivo, te veo sus ojos Así que tú, eras el tipo del otro lado Así que tú, eras el tipo del otro lado Questa se los corren, a esta vez que su influye sus tigedores Pero hay chicos que estamos viviendo para matarme Y si van a hacerlo, si era la droga y el dinero conmigo Aplausos Y la película entrañada Desde miércoles A las 22.30 Con los filmes Toda la tarde se esperan los romances Las historias Los enredos De los seres éxitos de la televisión Vengo a usar Y se va a elegir 92.30 Enfraigate De lunes a viernes Desde las 10 y 9 Por... Y ya Cuidate la que ya tenemos Nueva de la pileta Si es que se viera a cabo Si se viera a cabo Aplausos 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 Con el parecido de los que tienen Supercombo del sábado en... Inca Música Diego Doris En concierto Sergio Tiene de cien del 96 Weston Río Diario Las estrellas de la NBA Jugando en... Bloch Por la intensidad de... La ciudad de la alegría En concierto Es que se va a elegir En concierto En concierto En concierto En concierto En concierto De honor Por que no hay usted La clave roja Yad y Recojo ¿Quieres respuestas? Dan Cruz No era la verdad Dan Rue Eres nada El estrella impactante Es que chávere a las 23.30 Pong y Jack Yad y Recojo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!